Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. De inmediato escuchamos al abogado Héctor Morales, quien es el jefe de la unidad fiscal del Ministerio Público, sobre este desarrollo de juicio oral y público en los casos de Mario Zelaya, por las coimas que han cobrado. El Ministerio Público en este momento ya lo faculta a su ley, que tiene la potestad de presentar o no acciones correspondientes contra las personas que han cometido ilícitos. Ahora, abogado Héctor Morales, ¿hubo algún trato con estas personas denominados los tetos para que declararan y quemaran a todos los implicados en el Seguro Social y ellos salir librados de estas causas? Si usted estuvo presente como señor periodista en la declaración rendida por el testigo, que se tomó la declaración, él fue muy contundente en su declaración y manifestó que en ningún momento el Ministerio Público le ha ofrecido venir a declarar a cambio de algo. Entonces, creo que seamos... ¿Qué va a ser el Ministerio Público en este caso, donde ellos aceptan que sí entregaron coimas? El Ministerio Público está en la potestad de abrir una investigación con relación a eso y si cabe la potestad de presentar una acción, el Ministerio Público tendrá esa potestad. ¿Ya lo han abierto la investigación? A este momento no le sabría decir si está abierto o no está abierto. ¿Usted es el jefe de la unidad de investigación de apoyo fiscal? ¿Se estarán investigando estas personas porque han declarado que en efecto ellos pagaron esas coimas? Es potestad del Ministerio Público si desea abrir una investigación con relación a eso y presentar una acción correspondiente. ¿Se va a llegar hasta el final de los implicados en el Seguro Social? Efectivamente sí lo es. ¿Hay más arriba de Mario Celay? Desconozco a este momento y no quisiera entrar en interioridades de los casos. ¿Pero no ha eliminado las investigaciones, señor abogado? Que sea la sociedad hondureña mejor al final que se forme su criterio con relación a esto. ¿Qué espera usted ahora? ¿No han terminado las investigaciones en este caso? En los casos del Seguro Social las investigaciones continúan tanto en la ciudad de Tegucional como en la ciudad de San Pedro Sula, que por los actos de corrupción presentados en las diferentes administraciones. ¿Cuántas nuevas líneas de investigación? Desconozco a este momento cuántas hay en su totalidad.